Música Los motivos para este libro son múltiples y los objetivos también. En primer lugar trata de cómo se instrumentaliza y reproduce un mito de la historia nacional mexicana en otro ambiente externo, exterior a México. Y aquí quiero subrayar mucho que este libro no trata de la revolución mexicana, eso puede prestarse a malentendidos. Trata de una imagen de la revolución mexicana que se crea en el cine, pero no solo en el cine porque el cine retoma una serie de influencias de la literatura, de la fotografía, de la historiografía. Por supuesto. Y que se usa en el... y estos elementos se usan en diferentes cinematografías. Y entre otras es muy interesante que en los años 60 del siglo pasado eso ocurrió en Italia por diferentes motivos. Sobre todo porque la revolución mexicana en el ambiente estudiantil, de las protestas contra la guerra de Vietnam, los movimientos anticolonialistas, se prestaba en esa época para transmitir ciertas ideas políticas anticolonialistas por lo general. Y sobre todo la revolución mexicana se prestaba también a ser iniciatada en un género muy de moda en ese momento, que era el western. Que el western es un género americano, pero había... se creó a partir del 64 el western italiano, o el spagetti western, como se llamó también. Y era una ola de muchísimas, de cientos de producciones, muchos de esas ambientadas en México. Y algunas en la revolución mexicana, que son los western políticos, si quieren uno. Se llamaron también los zapatos western. O sea, bueno, también es una pregunta compleja, ¿no? Hay que, otra vez, insisto que la forma como el cine representa la revolución mexicana o un hecho histórico no es nunca guiado por intereses académicos, ¿no? Por lo tanto, la representación académicamente o científicamente no es correcta. Y es una reacción bastante común que historiadores que ven películas históricas las critican por su falsedad, porque dicen, bueno, los hechos fueron otros, los personajes no fueron así. Pero creo, aunque reconozco que es un poco difícil a veces para la espectadora, pero creo que hay que intentar, ¿no? Ponerse estas preguntas, porque los directores que hacen películas históricas, bueno, se puede decir siempre, tienen otros intereses que una historiadora. Por lo general no les interesa el evento histórico en sí, ¿no? Si un director norteamericano o italiano hace una película sobre la revolución mexicana, la revolución mexicana en sí no es su primer interés, sino usa la revolución mexicana como un cuerpo de imaginarios para transmitir a otras ideas. Bueno, en el caso más banal, para ganar dinero, obviamente, pero eso siempre es en los medios populares, siempre se mezclan esos motivos. Pero muchas veces en las películas más, digamos, sofisticadas, se usa, es un cuerpo de imaginarios que les parece apto para transportar otros mensajes y llegar así al público, ¿no? Porque eso tal vez es interesante que en los años 60, o ya antes, ¿no? Eso empieza con Gramsci y otros personajes, había mucho debate entre grupos de izquierda que la ciencia o los escritos demasiado teóricos no llegan al público. Entonces lo lee la gente, lo ve la gente que de todas formas ya está convencido. Entonces hay que encontrar otras formas. Y por eso se usaban o se pensaba que puede ser una estrategia adecuada usar los géneros populares para transportar mensajes políticos. Y el cine en esa época todavía ya era el medio más popular, aunque ya muy retado por la televisión. En Estados Unidos ya bastante retado, ¿no? En Europa todavía un poco menos. Y, bueno, eso era un intento. Si ha funcionado es otra pregunta. Si de hecho han logrado cambiar la conciencia política de la gente con esas películas. Probablemente no. Bueno, la regla es un tema hasta emocional, ¿no? Porque la historia, yo quería explicar eso con una... Usando el término del mito. Creo la historia nacional como se ha creado a partir del siglo XIX en todos los países. En última instancia, eso diría yo, aunque muchos colegas me van a contradecir, es una mitificación del pasado en favor de la creación del Estado Nacional y de la Nación. Entonces aquí se, bueno, como dije, ahí se quiere, se quiere demostrar cómo la nación se ha creado a formar un cuerpo único, un Estado. Ahora, si elementos de la historia nacional transbuerden las fronteras del Estado Nacional y se usan, o se reciben, se leen en otras partes del mundo, obviamente cambian de función. Y ya no pueden servir como mito nacional por el simple hecho, diría yo, porque un público externo no se, bueno, como decía, no se interesa tanto en la formación de otra nación, sino en la suya, ¿no? Sobre todo. Y por lo tanto, creo la... En este caso, la Revolución Mexicana como un mito de la historia nacional mexicana en el exterior también se mitifica. Tal vez para demostrar la lucha de clases, la lucha anticolonial o, ¿qué sé yo? Diferentes cosas, pero no como mito de la historia nacional mexicana. Y por lo tanto, pone, tiene otra mirada y usa otros elementos. Por ejemplo, si mira usted el cine de la Revolución Mexicana que se hace en México, por lo general, evitan, aunque se habla mucho de la Revolución, evitan bastante, y en muchos películas totalmente, de manifestar cómo los mexicanos luchan entre sí. Porque esa es la lucha entre los grupos de la nación y que se maten entre sí, en cierta forma, gestiona la cohesión de la nación como cuerpo. Y lo que ellos quieren transmitir es cómo se crea la cohesión de la nación. Ahí con la Revolución hay un cierto problema. Y mientras que los extranjeros, por lo general, no tienen ningún reparo a demostrar las luchas y las brutalidades de esas cosas. Claro, a veces excesivamente puede ser, pero hacen eso. Y ahí creo hay, si estas películas después se enseñan en México, o se han enseñado en México, crean problemas. Muchos no se han enseñado, porque no pasaron por la censura, o ni se intentó, porque ya sabían que van a tener esos problemas. Y claro, ahí se podría preguntar quién es la censura. Probablemente el público común y corriente ni es tan sensible. Pero la censura que representa una mirada oficial es más sensible a esas cosas. Entonces no quiere que esto se enseñe a México. Y tampoco quieren que esas cosas se enseñen sobre México a los extranjeros. Hasta se sienten ofendidos. Y hay fuentes sobre eso que se sienten ofendidos. Bueno, al final puede ser hasta más complejo. Creo que allí también viene un debate, al menos eso es mi interpretación, a quién crea los mitos nacionales. Y por lo tanto hay una cierta inquietud desde el principio si esas cosas vienen de afuera. Porque la historia nacional tiene que ser algo que se hace la nación y no que otros escriben. Y en el libro intento exponer una hipótesis porque esa aceptación, por ejemplo, la historiografía extranjera sobre la Revolución Mexicana es mucho más fácilmente aceptada aquí que la ficción. Y eso es otro tema que a mí me interesa mucho. Y creo que la historiografía se refatalece con la idea que es objetiva. Aunque todos sabemos que no es objetiva. Creo yo, es a un acuerdo. Pero la historiografía, por supuesto, es objetiva. Y si un historiador extranjero trabaja, hace una obra histórica sobre la Revolución Mexicana, hasta más objetiva puede parecer porque es un extranjero que tiene una mirada neutral y todo eso. Mientras que la ficción, que desde el principio se sabe que no es objetiva porque es ficción, ahí eso causa mucho más inquietud que un extranjero se tome la libertad de hacer sus juegos con la historia nacional, digamos así.